Cuba Información En diciembre, más de 60 organizaciones solidarias dirigieron un escrito de protesta a la defensora de la Audiencia de Radio Televisión Española. El motivo, la utilización como altavoz de propaganda política por parte del cantante cubano anticastrista Yotuel Romero del show televisivo Masterchef Celebrity. Romero ya había advertido que utilizaría este espacio para hablar sobre la situación de Cuba, lo que muestra la complicidad del canal que ni siquiera respondió a la carta de denuncia. Pero lo más grave ocurrió en la final del citado programa. Como parte preparada del show, Yotuel, leíamos en un medio, tuvo una buena razón para llegar tarde a su cita. El sorprendente motivo por el que Yotuel llegó tarde, explicaba otro, es que venía de Washington de ver a Joe Biden y contarle qué está sucediendo en Cuba. ¿Acaso Romero pidió al presidente de Estados Unidos acabar con el bloqueo económico que junto a la pandemia ha provocado una grave crisis de desabastecimiento en Cuba? No. Yotuel Romero, de la mano de congresistas que apoyan el bloqueo, pidió a Biden aún más presión sobre su país. Pero en el programa Masterchef Celebrity lo recibían entre lágrimas y aplausos. 2021 ha sido un año de ingresos millonarios para el cantante por su tema Patria y Vida, lanzado como himno político contra el gobierno cubano mediante una gigantesca promoción desde la industria de Miami. Ciudad donde viven en lujosas residencias sus intérpretes, Alexander Delgado, Randy Malcom, De Stemmer Bueno y el propio Yotuel Romero. Este, curiosamente, en las entrevistas de promoción aseguraba que la canción viene de artistas del pueblo, de gente de solar, de barrio. ¿Quieren saber cómo es el solar en Miami de uno solo de ellos, el de Alexander Delgado? Tiene un espacio habitable de 1.350 metros cuadrados, piscina y 23.000 metros cuadrados de terreno. Particularmente vergonzoso es el caso de este último. Alexander Delgado y su compañero en el dúo gente de zona, Randy Malcom, sufrieron el boicot a sus conciertos por parte de la alcaldía de Miami y una feroz campaña del anticastrismo que presionó para que Donald Trump le retirara el permiso de residencia en Estados Unidos. Todo por haber saludado en un concierto al presidente Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo levantaron el castigo? Agachando la cabeza, pidiendo perdón público y participando, en total libertad, eso sí, en el panfleto Patria y Vida. Además, para conseguir que su hija pudiera entrar a Estados Unidos, Alexander Delgado, se saltó el turno de 178.000 cubanas y cubanos atrapados en la burocracia de visas de Washington. ¿Cómo? Mediante una gestión del senador Marco Rubio, un halcón republicano partidario de la invasión a Cuba. Curiosamente, Marco Rubio es el responsable del cierre consular que ha congelado las visas y los procesos de reunificación familiar desde Cuba. ¿Y cómo se justificó este privilegio del cantante? Diciendo que su hija corría un peligro inminente por parte del régimen de Castro, que incluso planeaba un secuestro del cantante. ¿Alguna protesta en los medios por semejante tomadura de pelo? Ni una. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo, dice la letra de la canción Patria y Vida. Así es, el abismo, entre los millones de dólares, los autos de lujo y las mansiones de sus intérpretes, y las penurias que sufre una buena parte del pueblo de Cuba a causa del bloqueo criminal con el que aquellos colaboran. En noviembre, los premios Grammy Latino, controlados por la mafia de los Estefan, fueron una nueva plataforma de promoción mediática para la canción. Dos imágenes del evento provocaron una especial indignación en Cuba. Una, la de Yotuel Romero, arrastrando la bandera cubana en una suerte de capa kitsch, y otra, celebrando el premio en una lujosa limusina. Y para que no queden dudas de la Cuba con la que sueñan estos artistas de solar, Yotuel Romero decía que sueña con comprar el equipo de béisbol industriales. Por cierto, ¿saben quién es el autor de la expresión Patria y Vida? Era diciembre de 1999. Patria y Vida, vida para ustedes, es la que queremos. Lo decía, ante un grupo de niños y niñas, Fidel Castro. Solamente el cubano sabe lo que significa lo que está pasando en el país. Por eso queremos que los ojos del mundo miren lo que está pasando en nuestro país, y que por favor, que nos tiren una mano, que nos necesitamos. ¡Gracias!